Como soy tan parrandero tuyo un sueño muy legal Con todos los animales a mi me tocó rumbiar Primero brinco el conejo y al verme con la guitarra Me dijo toqueme a ver, el del día le crió la barra O eche si hay en cuando sea la matica de mapapá Pa' yo tomarme el doble y bailar con la girafa Y el milito yo arranque con el pájaro picón Cuando fue saliendo el oso disque tocando al dormidor Y que negro tan caliente, es peor que dos placeres Ahí mismo me fue diciendo, hagamos ya dos mujeres ¡Claro! ¡Uy! ¡Y lo juro! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí una pista! Como estábamos tocando pura musiquita guasca Fue diciendo el armadillo, yo les toco la carrasca De pronto también llegaron las ranes a Coyentillo Y esos se me ofertaron para tocar el platillo Y ya bastante prendido fue diciendo Renato Ajo Oiga mi amigo querido, yo voy a tocar el bajo Y cuando el bajo sonaba, él les asentó el barrojando Diciendo que hubo callada, yo voy a tocar el piano Con bastante simpatía Y dijo, se prendió esto Yo toco la batería ¡Claro! ¡Uy! ¡Ay, no es por marchar! Y así se formó la rumba y se fue cojando el ambiente Y todos los animales tomaban un yaguardiente ¡Ay!